La hija de Jennifer López debuta como escritora, además conozca quienes encabezan la lista de los niños más ricos del mundo. Iniciamos con la hija de Jennifer López, Eume, que acaba de debutar como escritora tras presentar su primer libro, titulado Lord Hermit, en español, Señor Ayúdame. El libro saldrá a la venta el 29 de septiembre de este año, tanto en inglés como en español, que son los dos idiomas que se hablan en el hogar de la niña de 12 años, pero desde ya se puede preordenar. La historia se basa en las oraciones que Eume realiza a diario para pedir ayuda a Dios en todo tipo de situaciones, desde las más cotidianas, que incluyen llevarse bien con sus hermanos o levantarse pronto para ir a la escuela, a otras más profundas como salvar el planeta. Los fondos que se recauden con la venta se donarán a distintas organizaciones que ayudan a proteger a los perezosos, uno de sus animales favoritos. Seguimos con los más pequeños porque con tan solo 8 años y gracias a la fortuna de sus padres, Blue Evie, la hija mayor de Beyoncé y del rapero Jay-Z, así como sus hermanos mellizos, se encuentran entre los 10 niños más ricos del mundo según el conteo de la lista de los niños más ricos del mundo de este 2020. La fortuna de los niños es de 1.500 millones de dólares y los coloca en la posición número 2. La recibirían en forma de un fideicomiso en caso de que sus padres fallezcan. La posición número 1 se encuentra el príncipe heredero de Marruecos, Hulay el Hassan, cuya fortuna hoy se calcula en mil millones de dólares. A sus 16 años espera algún día ascender al trono de su país. En el listado también aparecen los hijos de Brad Pitt y Angelina Joliet. Su fortuna en conjunto se estima en 250 millones de dólares quienes ocupan el tercer lugar. También están los hijos de Kim Kardashian y Ken Wells, pero para ampliar ese listado, entre a nuestra web www.luminariasTV.com Pasamos de una vez a otra información porque el rapero Tekashi69, quien salió de prisión el pasado mes de abril, le rechazaron una donación nada más y nada menos que de 200 mil dólares. La fundación No Kid Hungry no quiso aceptar el dinero por la antigua conexión de Tekashi, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, con las bandas organizadas y a sus condenas por tráfico de heroína, malos tratos o intento de asesinato, entre otras razones. El joven artista de 24 años salió de prisión para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud. Debido a esta medida, el intérprete se propuso celebrar realizando una donación, pero nunca imaginó que sería rechazada. Como parte de una campaña infantil, nuestra política pasa por rechazar fondos de patrocinadores cuyas actividades choquen con nuestros valores y nuestra misión, señala el comunicado de la institución. Una triste información es que, aunque el pasado 29 de abril la actriz colombiana Danna García había dado negativa a la prueba del COVID-19, el virus ha regresado por tercera ocasión y es positiva. Soy nuevamente positiva al COVID-19, estoy sin palabras, expresó García al tiempo que agradeció por el apoyo brindado. Gracias a todos los que me han apoyado. Es la tercera vez que la actriz resulta positiva a la prueba, con más de dos meses batallando y deseosa de abrazar a su hijo y estar con su familia. Uy, 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 pica y se extiende el tema de David Ortiz y Cristian Casablanca y es que el exjugador de grandes ligas dominicano apoderó a la firma de abogados Pellerano y Herrera para que su nombre y representación procedan a someter a la justicia al productor de televisión Adrián Salcedo Rosario, mejor conocido como Cristian Casablanca, por presunta difamación en su contra. Y es que hace varios días Casablanca publicó un video donde arremetía en contra del exjugador de los medias rojas de Boston, acusándolo de no tener personalidad, alegar además de que sus acciones son choperías y que anda con trabajadoras sexuales. La humorista H.D. García y el intérprete urbano Don Miguelo reaccionaron molestos e indignados por la falta de conciencia del pueblo dominicano, quienes días atrás han violado el toque de queda declarado por las autoridades dominicanas para prevenir la propagación del COVID-19, que hasta el momento ha contagiado a más de 11.000 personas. Don Miguelo cuestionó la petición del Poder Ejecutivo de extender el estado de emergencia cuando las personas continúan aglomerándose como si nada, mientras que Chedi reconoció que las autoridades las han irrespetado por blandengues, así mismo dijo, Y parece que no tenemos gobernantes, ni tenemos autoridad, ni tenemos nada, señaló. El cantante Andrés Cepeda está de estreno hoy miércoles 13 de mayo porque escogió justamente este día para estrenar su nuevo álbum titulado 13, que contiene 11 nuevas canciones más una versión acústica. En él hay colaboraciones con Sebastián Yatra, Jessy y Joy, entre otros. El aprendizaje de haberme abierto a escuchar y a trabajar con otros artistas jóvenes, a mí me trajo una gran satisfacción. Aprendí muchas cosas y el resultado creo que se siente, es esa esencia de las canciones que yo hago, con el estilo que me gusta, pero potenciado por la influencia de unos artistas que me llaman mucho la atención. Entonces para mí es un álbum muy importante, es un álbum que refleja un momento importante en mi carrera del que me siento muy orgulloso y creo que me va a propulsar a investigar más y a abrirme más. Gracias por acompañarnos en este miércoles, recuerda que pueden ampliar todas estas informaciones y mucho más en nuestra web www.luminariascb.com Síguenos en la web como luminariascb.com, las redes sociales arroba luminariascb y el canal de YouTube Luminarias Cb Oficial. Luminarias Cb Oficial.